Le damos la bienvenida al doctor José Álvaro Gómez, que nos va a dar actualización sobre ojo seco y probablemente vamos a ver si continuamos con la presentación, que la doctora Lucía Barbosa no va a ser posible que lo dé, que va a ser actualización en alergia. El doctor José Álvaro Gómez que nos acompaña, muchas gracias de la Universidad de Brasil. Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, después de hablarmos sobre definición y diagnóstico de ojo seco, vamos a hablar un poquito sobre tratamiento. Es muy importante que nosotros nos atemos que las causas de ojo seco son múltiples, causas, factores exógenos, factores inflamatorios, factores que dejan la película lacrimal instable, como los disturbios de las glándulas de meibomios. Y todo esto va a tener como resultado común los síntomas que los pacientes nos refieren. Muchas veces los signos no son correlatos con los síntomas, pero este es algo muy particular de esta síndrome. También es importante, antes de hablarmos de tratamiento, sabemos que hay dos grandes grupos de ojo seco. Uno, cuando usted no tiene mucha lágrima, mucha agua, la deficiencia acuosa. El otro, cuando usted tiene la evaporación acentuada, el ojo seco evaporativo. También nosotros tenemos que saber que no es solamente la cuantidad, pero también la cualidad de la lágrima que está envolvida. También de muchos de estos factores presentes en la mal cualidad de la película lacrimal, en los casos de ojo seco, nosotros encontramos muchos factores inflamatorios, proteases, de todo. Esto va a generar un circo vicioso, inmunológico, inflamatorio en la superficie ocular. Todos estos conceptos, resumidamente, son importantes y están incluidos en la nueva definición de ojo seco que acompaña al aumento de osmolaridad e inflamación de la superficie ocular. Con esto, empezamos a hablar de tratamiento. Didáticamente, el tratamiento se puede dividir en tratamiento clínico y tratamiento cirúrgico. El tratamiento clínico, lo más sencillo es hacer la sustitución de la película lacrimal. Y eso lo hace con gotas, con gels, con pomadas, con inserts. Nosotros sabemos que hay varios polímeros que hacen parte de este tipo de sustitución de la lágrima, como ésteres de celulose, álcool polivinílico, carbómeros, glicerol y también hialuronato de sodio. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con hialuronato de sodio cuando hicimos un trabajo publicado en el British Journal 2004 en que comparamos hialuronato de sodio con otro tipo de viscoelástico, el grupo control, en la proliferación y migración del epitelio de la córnea humana en cultura. Y lo que observamos es que las células epiteliales de la córnea, cuando incubadas con hialuronato de sodio, migran mucho más rápido que el control. Esto fue estatísticamente significante, esto porque las células epiteliales tienen un receptor CD44 que se liga, que se une a lo hialuronato de sodio, incentivando entonces la migración epitelial. La proliferación no fue distinta entre los tres grupos, entonces estimula la migración, pero no la proliferación. Hay nuevas formas, hay nuevas gotas para el tratamiento del ojo seco, hay emulsiones que liberan, por ejemplo, compostos oleosos como el castor oil, hay otras gotas que incorporan, hay otras gotas que incorporan el concepto de osmoprotección como la L-carnitina, hay mucomiméticos que también hacen parte del nuevo tipo de tratamiento de ojo seco, como por ejemplo el HP-Guar. Y también hay la cuestión de los conservantes, los conservantes son una cuestión crucial en el lubricante, nosotros sabemos que cuando usted empieza a instalar más de cuatro veces al día gotas con conservantes, usted tiene una toxicidad que es variable de acuerdo con los tipos del preservante. Hay una tendencia actual de procurar conservantes menos tóxicos o entonces utilizar gotas que no tengan el conservante, que es lo ideal para el caso del ojo seco más severo. Bueno, cuando la situación es un poco más grave, el paciente tiene epiteliopatía y defecto epitelial, el uso del suero autólogo se torna muy útil, el suero también proporciona varios factores de crecimiento, vitamina A, este es muy bueno para los casos más graves de ojo seco. El problema es la dificultad en la manipulación, el riesgo de contaminación. Y nosotros, como basado en la literatura, gostamos de diluirlo a 20 o a 30%, esta es la dilución que es ideal para utilizar en los casos de ojo seco. El segundo tipo de tratamiento clínico es incentivar o aumentar, incrementar la producción de lágrimas. Y esto usted puede hacerlo con los agentes secretagogos, como la pilocarpina oral, la sevimelina oral y hay otros también más modernos. Más recientemente, el jicuafazol, que es una substancia que estimula la producción de la mucina, fue iniciado en Japón, aprobado para la utilización comercial y también es una nueva opción para estimular la producción de uno de los componentes importantes de la lágrima, que es la mucina. La tercera forma de tratamiento es el tratamiento antiinflamatorio. Y como yo mencioné al principio, el componente inflamatorio de la superficie ocular es crucial. Nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a tratar los casos de ojo seco. El tratamiento antiinflamatorio puede se dar con corticoide leve por un tiempo limitado, pero también nosotros tenemos inmunomoduladores, como la ciclosporina y el tacrolimus. La ciclosporina, nosotros sabemos, porque hay una serie de datos en la literatura, tanto datos experimentales, como por ejemplo este trabajo, el modelo animal de ojo seco. Miren la diferencia de disminución del número de células inflamatorias después del uso de la ciclosporina. Pero también hay estudios, clinical trials en humanos, que nosotros sabemos que funciona bien. El problema de la ciclosporina es que toma un tiempo para empezar a funcionar. Entonces, después de semanas que usted empieza a observar mejorías de los síntomas y de los signos del paciente. Lo que nosotros proponemos es que en las primeras semanas usted también utilice asociado un corticoide. Y después, cuando la ciclosporina empieza a funcionar, usted saca el corticoide. Hay otros tipos de drogas que también atonen la cascata inflamatoria. Las tetraciclinas disminuyen la activación de las quinazas y la activación de las metaloproteínas. Gracias.